Un requirma de aguantada la intercambioa ¡Ven! ¡Ustedes son los desafiadores! El que no hayas, el que no hayas... ...el que no hayas en la ventaja del corte... ...el que no hayde uno... ...el que no hay de uno... ...al cierre... ...a cable... ...con esa clase de... ...el que está... ...el que a final no va a dejar de corte... ...el que aunque se reman que se ve... ...el que se ve... ¡Vamos! ¡Vamos!